La discusión se centra en que me consideraban a mí... se usaban distintos John para hablar de mí. La discusión se centraba precisamente en que supuestamente yo era una persona muy enojada, muy antiburgués, y entonces no había que financiar mi bronca de clase. Los que argumentaban eso en mi contra, desde lugares conservadores y desde todo el kirchnerismo, eran los que negociaban la financiación con quienes me robaban a mí, porque lo hacían en pacto con ellos. O sea que ahí tenés incluso jefes de campaña del FIT y demás, y demás sectores de izquierda. Entonces lo que este muchacho no entiende es cuando yo decía yo no voy a financiar a personas que tienen bronca, y que desde la bronca de que yo demostré que no eran creadores de mi obra, quieren seguir choreando. Era muy diferente a decir yo no voy a financiar a gente que tiene bronca justificada porque quiere hacer algo revolucionario y combatir las injusticias. Eso es lo que vos no entendés, la tergiversación de discusiones. Entonces, por eso te vuelvo a repetir, cuando no comprendas algo, Agüero 1644, segundo de dedo, vení, me tocas el timbre y me preguntas. Si estás en una radio, que al igual que Nacional Rock, reconoce que me han robado unas grabadoras que involucran datos de cuentas bancarias donde había un juicio contra PAMI y ANSES, uno de mi abuela y otro de mi abuelo, y que jamás los cobraron, siempre los cagaron, hicieron un montón de cosas, y a mí me hicieron lo mismo con lo que se me adeudaba de un documental que yo realicé. O sea, me debían un fangote de plata y se repartieron el documental mío entre otras personas, incluso un libro mío también que lo firmó otra persona y demás. Ese robo de obras y el robo de una revista también entera y el robo de programas de radio y se lo pagan a otros. O sea, evidentemente, la parte que vos no entendés es que los sectores que decían no vamos a financiar a gente que tenga bronca son los sectores que me vivieron robando y que vivieron financiándose mutuamente. Y después financian a la oligarquía y financian a la ultraderecha criminal. Y después se quejan de que son perseguidos judicialmente por esa oligarquía y demás. Precisamente, te estoy explicando todo lo que no entendés. Y lo que no entendés es que yo te vengo explicando hace muchos años que es muy incoherente el posicionamiento de los diferentes sectores políticos. Exactamente. Es lo que te vengo explicando hace mucho. Eso que no entendés es lo que hace mucho tiempo te vengo explicando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!